¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Te estoy llamando! ¡Anda, vamos a bailar, a bailar este ritmo! ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tus dientes igual a mi camisa. ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Oye mi canto, lo lleva el viento, si tú bailas tum, 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 tienes tormento. ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Oye, Anitta! ¡Te estoy llamando! ¡Anda, vamos a bailar, a bailar este ritmo! ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tus dientes igual a mi camisa. ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Oye mi canto, lo lleva el viento, si tú bailas tum, 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 tienes tormento. ¡Ana, te estoy llamando! ¡Anitta! ¡Tum, tum, tum! Baila, 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 baila! ¡Anitta! ¡Tum, tum, tum! Como lo bailan en Aruba, Anitta! ¡Tum, tum, tum, tum! Lo bailan con tres brinquitos, Anitta! ¡Tum, tum, tum, tum! Se baila muy suavecito, Anitta! ¡Tum, tum, tum, tum! Sin coger agitación, Anitta! ¡Tum, tum, tum, tum! Bailalo así como yo, Anitta! ¡Tum, tum, tum, tum! Baila, baila, mi tum, 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 Anitta! ¡Tum, tum, tum, tum! Ana, te estoy llamando, Anitta! ¡Tum, tum, tum! Anitta, ven a bailar, Anitta! ¡Tum, tum, tum! No me hagas esperar, Anitta! ¡Anitta! ¡Tum, tum, tum! Anitta, ven, 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 Anitta! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Así que un tres brinquitos, nada más! Ana, te estoy llamando, Anitta! ¡Tum, tum, tum, tum! Anitta, ven, muchos, pa' acá! Anitta, ¡Tum, tum, tum! Vamos a bailar el ¡Tum, tum, tum! ¡Anitta! ¡Tum, tum, tum! Anitta, lo baila bien, Anitta! ¡Tum, tum, tum! Abreme la puerta, por favor A que vea como se baila el tuntú Ay, Anita, ay, Anita Abreme la puerta, mamita